El ¿Qué es lo que se hace con los hombres? ¿Qué es lo que se hace con los hombres? ¿Lo que se hace con los hombres? ¿Qué es lo que se hace con los hombres? ¿Penómenos? ¿Lo que se hace con los hombres? ¿No hablaste? No, no lo hablaste primero. No, no olvides que estoy reerogado. No, no olvides que soy reerogado. Bu, bu, bu. Yo, entonces tengo rimas que siempre en la tarima. Entonces hermano a la hora de rapear nunca se lima. Entonces me parece nunca pasa grima. Una avalancha, yo te tiro una avalancha de rimas. Es un fenómeno natural que fruta en su mental. A vos Juan se te voy a hacer el anal como todos los viernes, entonces me parece que nunca lo comprendí incoherente. En un terremoto que ni lo siente, ven gordo, siempre lo teletransporto, me parece que yo te voy a romper hermano todo el orto, entonces puede ser, te vas al mazo, fenómeno natural, vas en el culo a sentir cabezazos, es uno nuevo que hay, es puro pistache, me parece hermano como chándote sensacional, te vas a tener que aguantar la respuesta, entonces mi verga en tu culo siempre la encesta, esta me vas a comer, nunca vas a crecer, entonces puede ser que esto es superficial, no vos gordito todavía te comés la comida artificial, la ponés en el microondas, mi razón. Tal y cuando se cae pala o si no se sienta, entendés que se mueve todo el mundo, entonces puedo hacerlo y Juan se gana en 40 segundos, no pueden entrar, no pueden concentrar, pero ustedes conmigo van a caer pa'l inframundo, se va, entonces la verdad que se lo crea, puede hacer freestyle y se van con la marea, entonces la verdad que se me ve y se mea, es un fenómeno natural, si con la nariz el piso golpea. La verdad que vos sos novato, yo me pongo a rapear, de rap no soy ingrato, me mandas al inframundo por favor, si esa invitación me llegó y no la acepto hace rato, he yao chequea los rap ahora que se dispara, yo traigo rap del bueno que acá no se compara, pero esto es natural como un fenómeno, sería su naso y también al lado de eso toda su cara, no entienden, por favor esto que se aproxima, mientras tanto el rap de rimas improvisadas, él dice que en Japón es como una Hiroshima, pero qué lástima que hoy tu versión salió fallada, hey, la verdad que esto es letal, mientras tanto te digo de rap yo traigo tantos males, el fenómeno era natural, me nombró tantas cosas que fueron solo fantasías del sexuales. ¿Tenemos matemáticas? ¿Cabos urbanos? Hey, hey, algo está rap Mientras se ha tomado arriba, ahora don't stop, don't stop Los urbanos yo te lo hago rapeando en el hip hop No le tienen MCs que salieron fallidos Mientras tanto el victorioso se siente perdido Que a su propio rumbo le doy la vuelta al mundo Y por eso en este segundo ustedes lo dejo aturdido Y esto es lo que yo hago Yo hago fritas y pierdo que en eso me cago Porque este tengo el rap que me salvo de los estragos Y mientras tanto al tanto de estos raps lo veo un trago No le tienen MCs que salieron y esto es bueno Mientras tanto mis palabras no son parrafadas Como puede decir que es un rap Pero es tan malo si me ven a competir con remerita rosada Hey, entonces la verdad que se acapara Pero el MC en frenesí este acapara Pero igual sabés que este ahora lo dispara Voy y te iba pa'l trance No pusieron plata, quedaste re de cara Pero igual puede suceder Entonces la verdad que se demuestra fluidez Pero igual sabés que este lo asume Los fenómenos Ah, perdón Me olvidé el concepto Pero igual sabés que para el rap yo soy atento Que el rap yo soy atentista Eso fue el...? Si los cojedores No hayan que stopped Aca pena No hayan que intentarlo Creative Pro aqui Back to the No hayan que pregunt TOA Hermano Entonces puede ser, lo tuyo es muy cómico Fenómenos naturales, no es un fenómeno gastronómico Gordo, que está resarpado en la comida Me parece hermano, me parece que vos sos un suicida Entonces rap, que está estático Te puse acá urbano, en el medio de la calle Aumentaste el tráfico, hay mucho Siempre en los cartuchos Me parece que rapeando hermano, vos siempre te ejecuto Entonces rap, siempre construyendo Con vos ni me gasto hermanito, vos ya andás saliendo Vamos a crecer No tiene remera rostada, sino que no se las hacen y ponen Man está revestido Si no solo es, de remera rostada No está, boli, si Fue solo, ¿eh? Leone, ¿qué dices? Luego a la final, dices.